¿Cómo me preparo para ser presentadora de OT? Pues mira, llevo amuletos, este es uno, y llevo un montón. No, aparte de eso, sí que creo en las energías. Entonces, pues bueno, me molesto mucho en estar en calma o estar en paz. Intentar hablar despacio, porque me pongo muy nerviosa y es como cuando cantas y quieres ir al baño. Canta más rápido y los músicos te dicen que vayan más despacio. Esto es lo mismo, que se me entienda. ¿La habilidad más importante de un presentador y presentadora? Ahora, ser clara en el mecanismo del concurso. Es decir, aunque se repita muchas veces que me vais a ver hacerlo, es una manera también de que vosotros tengáis claro, porque sois los que decidís. Es como si te explico las reglas del juego para que sepas jugar. Entonces, para mí es importante decir muchas veces el mecanismo. Los 18 participantes, que entran 16, que hay dos que van a estar ahí en la cuerda floja y se van a ir. Pues yo creo que eso que duele mucho, pero quizás va por ahí. Una técnica para conquistar al audio. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Pues a mí Lolita, siempre que cuando yo entré a trabajar, Lolita le dije que hay que hacer aquí. Y me dijo ser tú. Y me pareció una frase como muy pequeña y muy grande a la vez. El ser tú conlleva que no le caigas bien a todo el mundo, que hay gente que sí te va a entender y se sienta identificada, pero que al final das una naturalidad, que no estás forzando el querer agradar a todo el mundo. Eso es imposible. Yo ya lo he aprendido a base de bastante machaque, porque antes cuando tenías carácter parecía malo. Entonces, bueno, ahora ya estoy más templada, pero reconozco que he aprendido. Bueno, aunque esté de presentadora, mi intención es, dentro de lo poquito que pueda estar interactuando con ellos, es que se sientan muy, muy arropados. A mí se me va a notar mucho porque miro mucho a los ojos y soy muy achuchona. O sea, si veo a gente que está pasándolo muy mal, enseguida tiendo mucho a contacto físico, pero más que nada por eso, por calmar, ¿no? Porque viene bien, viene bien achuchar. Mi consejo para los que entran en la industria musical es tener claro hacia dónde quieren ir. Es decir, si quieres cantar pero tocar un instrumento, tomarte tu tiempo para aprender. Sobre todo el respetarse muy mucho el sello que quieren ir pillando. Son jóvenes y tienen que ir pillando sello. Y creo que tener clases como las que tienen en la academia es súper costoso y es un máster. Como si ibas a la universidad. O sea, es un máster realmente. En todos los aspectos, personal y profesional. Para mí, yo volvería a entrar. ¡Ah! Todas las clases me gustaban. Todas. Estaba a las 8 puntual, la primera. Y luego, cuando terminaba de comer, ya estaba abajo porque eran ansias, eran angustias. Y ya estaba ahí bailando porque era muy grande, no dormía siesta, estaba muy intensa, muy espídica. Mi clase favorita, la de la mañana que era hacer un poco de deporte, la segunda que era hacer el yoga para bajar un poco el ritmo. Luego hacíamos un poco de preparación vocal con Helen, pasábamos los tonos con Manu. Y luego me gustaba el tiempo libre para poder ir a mi bola y repasar mil veces lo que tenía que hacer. ¿Mi profe favorito? Bueno, no tenía profe favorito, tenía empatía, que es diferente. Helen, por ejemplo, me leía mucho entre líneas. Sabía cuando estaba triste. Yo no me dejo mucho leer, soy muy hermética con eso. Porque no quería causar problemas, quería hacerlo todo tan bien, soy muy perfeccionista. Entonces no quería que hubiera nada raro. Y Helen sí, Helen me permitía ir al baño, por ejemplo, y me decía, quítate el micro. Y ella se quitaba el micro, que estaba prohibido. Pero me daba esa confianza de, vamos a hablar de esto, y me relajaba. Mamen sería la Helen nuestra. Bueno, yo más que anécdota de que echaba en falta de comida, ayer estaba hablando con Chuso y me preguntó, oye, que cuando estabais allí, ¿qué es lo que más te gustaba? Y yo le dije, hombre, yo venía de vivir sola y lo que yo flipaba es que me dieran de comer. Y entonces Chuso me dice, ay, pobrecita. Le digo, bueno, pero es que no tenía, o sea, no tenía dinero para la compra. Había veces que no podía hacer la compra. O sea, tenía que pagar la luz o el alquiler y, bueno, y comer lo que pudiera. Entonces, claro, yo pensar que tenía clases gratis y que me estaban dando de comer, que tuviera yo un plato de comida hecho. O sea, me flipaba eso, que hubiera un comedor. Que nunca haya contado, uff, tengo un montón. Pues mira, no es como anécdota, pero sí es como pacto. O sea, ¿sabes? Pacto de compañeros. Cuando estábamos todos, a pesar de que sabíamos que había cámaras y ya se nos olvidaba, si había algún conflicto y se nos veía, nos mirábamos para ir a la habitación, para solucionarlo en la habitación. Nosotros lo que no queríamos era dar una referencia de mala onda ni mal rollo. Si había mal rollo, que era lo normal para que ese grupo se hiciera piña, porque sin conflicto no hay unión, esto es igual que el amor, lo solucionábamos dentro de la habitación. Y a veces teníamos piques y lo arreglábamos, porque opinábamos todos, pero lo arreglábamos. Nosotros dormíamos en una habitación donde había alturas, estaba el primer piso, pero por debajo se veía la habitación de abajo. Entonces, cuando tuvimos que elegir la habitación, yo dije a las chicas que subieran arriba y nosotras estábamos arriba, para que no pudieran asomarse si nos cambiábamos, claro. Entonces, los chicos estaban abajo y nosotras arriba. Y me acuerdo que Busta un día, pues nada, que subía las escaleras, subía en calzoncillos y yo como era más así, le dije, aquí no se sube si no te pones un pantalón de pijama. Hay unas normas, por favor, no te habrás traído pijama. Es que no tengo, bueno, es que yo me puedo con él. Así era Busta y sigue siendo, pero si se acuerda, te lo va a decir. Bueno, nosotros somos, en el tema de libido, éramos vintage. No existían, bueno, sí existían, pero no teníamos ni idea, no íbamos por ahí, ¿no? Era como, bueno, y lo suplíamos pues ya a nivel mamífero. Teníamos la materia, estaba la conexión, sucedían cosas, por supuesto. Había bajada de tonos, sobre todo por parte de ellos, nosotras no, una piel estupenda. Y dale que te pego. ¡Yupi! Siempre con protección. ¿Quién se dormía el último? Pues yo creo que en general, en general, las chicas cuchicheando arriba, era como el final de la noche y los chicos abajo haciendo un poco más de juerga. Pero luego, cuando estaba todo a oscuras, de repente veías que subían escaleras y bajaban. Yo no sé qué pasaba en esas cosas, ya no me metía, ¿vale? Porque yo intentaba dormir. Era complicado, era complicado. Alex, mi querido Alex. Alex era un juerguis, pero aparte era un juerguis que adorabas. Yo lo adoré desde el casting. Mi Alex Casa de Mún era la fiesta, era la alegría. Aparte era la chispa. ¿Con quién iba? Con Bustamante. Eran Pili y Mili. Y la liaban parda. Y se lo pasaban muy bien. Entonces nos contagiábamos todos de juerga. Pero es verdad que yo era un poquito más así, siempre me iba a dormir o tal y cual. Es básico lo de dormir. Y luego veías unas caras por las mañanas que decían, este no ha dormido. Y había una zona que era donde estaban las taquillas, que no había cámaras y había así micros, porque eso siempre hay. Pero nos poníamos ahí a jugar a cartas o a tal y era como nuestro saloncito de recreo. Y ahí jugábamos a las cartas y nos podíamos tirar horas. Una canción que me traslade a 2001, Operación Triunfo, primero. Otro amor vendrá con Geno. Es que fue la primera que hice y era de Lara Fabián. No la tenía muy macerada tampoco. Guau, la adicción que tenía era horrible porque hacía todo como inglés. Entonces decía ti, decía chi. Era como todo mal. Pero bueno, era la primera. Tengo un poquito de laguna mental. Creo que he borrado parte de muchas cosas que viví fuera. Sí recuerdo salir y pedir a Toni que me dejara volver a entrar. Toni Cruz y Maynat, que son la trinca, alias la trinca, y los productores del programa, evidentemente. Y volví a entrar en la academia aunque no había cámaras. Me tuve un shock un poco fuerte. Me sentí muy desprotegida afuera. No quise salir. Necesité una semana de seguir en la academia. No quise salir hasta... No podía. Mentalmente estaba muy fundida. Es verdad que mi forma de ser no cuadraba mucho con los cánones del 2001 como mujer. A ver, no me sentí atacada, pero era como... Aquí hay algo que no va o yo me he equivocado. Entonces me empecé a cuestionar cómo era yo. Me empecé a cuestionar si había hecho bien. Me empecé a cuestionar todo lo que encontré y más. Y psicológicamente pues sí tuve un bajón. Con la inocencia. La inocencia de... Sí aceptaba que me conocieran si cantaba, pero no aceptaba muy bien que si estaba caminando me reconocieran. Es una cosa muy extraña, pero que psicológicamente es muy normal. Es decir, tú lo que quieres es que cuando estés cantando todo el mundo esté mirando, pero cuando tú bajas del escenario y eso no funciona así. Es la inocencia del que empiezo. Lo más raro, firmar unas bragas con mi cara en una firma de discos. No tenía discos, pero tenía bragas. Y cuando bajó y me dijo, me puedes firmar aquí, era mi geto en toda su nalga. Y dije, ay, ay, ay. Digo, si es que te voy a regalar hasta el disco porque mira tú, le firmé eso. Y luego me piden que les haga con mi letra en un papel y se lo tatúan. Estaban esas cosas que, bueno, eso ya me siento un poco más responsable, perdón por las madres. Pero bueno, sí hacen eso, sí. Me han pedido muchas cosas, pero mis fans son mi familia. Ves ese concepto, por ejemplo, si lo tengo. Todos, cada uno de ellos los conozco, los quiero, los he visto crecer, tener hijos, conocen a mis padres, son amigos algunos y los cuido antes que a mí. O sea, los chenoístas son algo aparte. No me los puedes tocar. O sea, son intocables para mí. Porque al final son los que van a estar toda su vida contigo. Pase lo que pase, tienes que admirar. Nunca, nunca, nunca burlarte de una persona que te pide un beso o que te pide un autogravo. Jamás, jamás hacer eso. Eso es muy feo para el que quiera un artista. Empatizo porque yo soy fan de gente y cuando yo lo veo se me abre la vida. Y que me miran a mí como si fuera algo así, hostia, eso merece un respeto. Y son muy buenas, las chenoístas son buenísimas. Tienen un club oficial, son gente que, cuidado, se la han currado mucho, mucho. Hombre, ahora con tiempo y con un poquito más de tiempo, digo, ya encima de que tenía esa imagen, saco, atrévete, sedúceme, soy lo mejor que va a pasarte. Venga, hasta luego. O sea, era como, por si no había quedado claro. Pero era una canción que podía defender. Es decir, yo no puedo sacar nada que no pueda defender. Y eso sí que lo de, atrévete, sedúceme, para mí era ese punto macarrita, de alguna manera, elegancia, pero macarrita y bailable, que yo sí defendía bien. Entonces yo digo, atrévete, sedúceme, soy lo mejor que va a pasarte. Tú me has visto, tú me has visto, no, no me has visto. Mírame, mírame, ya está. Si te tengo que vender un producto, ¿qué voy a hacer? ¿Hacerlo a medias? Es que claro, no tiene sentido. Entonces luego de eso saqué un segundo disco y se llamaba, ¿qué? Soy mujer, con corbata, claro. Me corté el pelo, me puse corbata, ¿por qué? Porque ya me empeciné en, no me vais a decir encima, que me ponga minifalda y que me haga la buena, porque no me pega. Y ya fue como, me fui un poco al extremo, ¿no? Necesitaba vivir el extremo del feminismo en ese momento. Porque me sentí atacada y dije, no me vas a atacar tú ni cinco, como, no me da la gana. Entonces ya me puse farruca, ya estaba yo farruca. Bueno, niña, ¿cómo llevo las respuestas de las redes? Es, he tenido épocas, porque te voy a mentir, he tenido épocas en las que me ha impactado tanto hater o tal. De repente como que el hater bajó porque, claro, yo trabajo mucho con la indiferencia. Es decir, cuando te pones un perfil y te llamas 359.200 con una foto de un perro, pues hombre, también tengo que empezar a hacer un colador, ¿no? Y decir, bueno, te has aburrido, vale. Generalmente bloqueo. No, corta, corta, corta. Atención, atención, que voy a decir, mira, que es que se me ponen los pelos de punta. 20 de noviembre, 20 de noviembre, apúntalo. En Prime Video arranca Operación Triunfo 2023 y lo presento yo 23 años después. O sea, no te lo puedes perder. Qué fantástico, es una fantasía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!